1, 2, 3, fuck it y yo me quedé con los K-dramas y sucede que embarqué en esta situación a mi hermana mi hermana Jimena está teniendo problemas del nivel está aprendiendo coreano online pasaron 3 semanas que no fuimos fans de los K-dramas o sea no es que esto data de hace un año atrás y bueno resulta que ayer mi hermana fue a comer a un restaurante asiático con mi sobrino y me quedé con las ganas entonces me levanté y tomé un cafecito tipo 10 de la mañana y dije hoy es un buen momento para pedir comida asiática a domicilio así que... tengo un hambre y tengo un montón de miedo pero bueno lo que voy a hacer es voy a pedir a ese restaurante el que fue mi hermana ayer que hace el envío a domicilio y vamos a ver que sucede con mi vida aparte es como saben cual es el problema de que quiero pedir algo que puede salir muy mal pero no importa lo voy a hacer porque es como que quería... en realidad como que estoy en duda porque quiero como pedir algo clásico y al mismo tiempo como que quiero probar otra cosa ¿entendés? voy a meditar y ahora vengo bueno paren les muestro, este es el lugar ¿no? entonces ven hay de todo pero a mi lo que me tienta mucho es esto ¿entendés? esto me tienta mucho no, este no porque este es de pollo el que me tienta es el que es de langostinos ¿donde está? esperen que se los voy a mostrar les pido mil disculpas por los colectivos que están pasando en este momento bueno no lo encuentro ahora pero hay uno igual a ese que les mostré de pollo este es este langostino crispy yo creo que le voy a entrar a esto puede salir muy mal ¿entendés? porque tal vez lo mejor es caer en algo más clásico ¿entendés? o pedirme algo así pero es como que tengo ganas de probar eso ay que nervios acá está el menú ¿ven? el ramen sería lo clásico si yo comería esto estaría comiendo algo pero es como que estoy que me encajeté con lo otro ¿entendés? hay dumplings pero como que me encajeté con lo otro ¿comprendés? mirá lo que es esto no me va a pedir esto está pasando un carro le mandamos un saludo al señor del carro que está pasando ya estoy en un momento en ese momento del desborde en el cual estoy diciendo y si me pide una entrada también no, Pamela, calmate igual no sería malo lo de pedir una entrada porque si de repente no me gusta lo otro así fue un día ¿entendés? voy a pedir eso voy a pedir eso pincho asiático de pollo ahumado quiero decirles que estoy aprovechando que no está Juani porque Juani no te come esto ni que lo maten bueno me está mandando un montón de whatsapp les mandamos un beso ah, apa, apa bueno voy a pedir, estoy muy nerviosa bueno acá encontré porque yo estaba mirando en la web y acá encontré que está en Rappi y entonces me voy a fijar a ver si está lo que yo quiero que son los vans me parece que no están chicos, todos dolor hay de pollo crispy los vans yo estoy diciendo vans capaz que se dice booms y yo lo estoy inglishizando ¿no? hay veganos hay de pollo hay de pastrón hay de costillas de cerdo me parece un montón hay de tofu de shower boom ¿sabemos qué es? de bondiola de kimchi ay pero yo quería el de... bueno me voy a pedir el de pollo o me pide un... qué miedo el ramen porque viste puede ser que no me guste ¿entendés? bueno esperen que me voy a decidir y ya les cuento bueno ya estoy gente me voy a pedir el de pollo crispy porque no hay de langostino que era el que yo quería bueno le mandamos un... mejor igual porque una vez me dio alergia un langostino ¿se imaginan? moría en el video bueno me voy a pedir el de pollo que te trae dos cositos no sé ni de qué son chicos ¿entendés? entonces me voy a pedir ese que sale 560 pesitos y me voy a agregar el taiyaki de dulce de leche que parece que es el pescadito este mi hermana lo comió y dijo que era... mil mangos me estoy gastando chicos por ustedes ¿eh? nada más les echaba la culpa a ellos bueno me siento mirta les digo acá ¿eh? tenemos esta situación están ya preparando el pedido todos nervios aparte les digo algo odio bajar a buscar el delivery mando a juani siempre tipo va él ¿entendés? en esta situación voy a tener que ir yo porque él está trabajando y no tengo más opciones pero bueno nada y así que mientras tanto voy a leer un ratito que estoy leyendo Trono de Cristal de Sara Yaimás y cuando llegue el pedido les cuento bueno gente estoy bajando llegó el pedido qué festejaba me combina con el buzo y con la funda y con todo tengo miedo tengo miedo gente creo que voy a llorar del amor del amor miren lo que es la caja de la comida ¿qué? ¿qué me estás haciendo? ¿qué me haces? bueno esta es la caja de la comida la vamos a abrir después esta es la caja de los pescaditos que es rosa la caja no sé si ustedes pueden observar bien miren les muestro mejor acá que hay mejor luz miren les muestro mejor acá porque sino creo que estaban contra luz es rosa la caja o sea ya está entendés si no me gusta no me importa me gustó la caja arre bueno miren estas son papa, batata yo pedí mixto podías pedir todo papa, todo batata y acá tenemos los cositos en cuestión esto tiene pinta que me gusta chicos se caen de horto bueno nada los palitos no los voy a abrir porque no los necesito le voy a entrar con la mano a esto vamos a ver qué onda todos nervios bueno muy bien pepito vos te quedas ahí a ver si ligas algo ¿no? bueno vamos a arrancar con la papita vamos a empezar con lo fácil mmm es finita como una papa de las de paquete bueno vamos a ver en esto a esto le podemos poner salsa de soja cosa que yo no voy a hacer esto es muy blandito de la afuera como si fuera un pan calientito y muy blando miren bueno no se que tiene vamos a comer está muy bueno esto es riquísimo muy blandito y muy rico después el pollo está bárbaro tiene un rebozado como muy crocante que está buenísimo ven es como muy crocante y después tiene como una salsa como si fuera la de claro es como coleslaw lo que tiene arriba o coleslaw no se como se traduce muy bueno es que la caja tenía sailor moon me parece como un montón no querido peper está queriendo el choré mmm chicos esto me encanta para seguir comiéndolo tipo lo volvería a pedir tiene algo que no se que no importa vamos a comer igual moría lo que tengo que decirles es que está condimentado pero bien o sea sentís el condimento lo sentís medio fuertecito pero yo tenía a mí no me gustan las cosas que pican como que todo me pica un montón porque no estoy acostumbrada y la verdad es que cero miren voy a comer el segundo esto es riquísimo por suerte Mirita Legrán nunca me invitó a su programa esto es bárbaro chicos delicious ahora estoy con más confianza para probar el ramen no le haces asco a ninguna a ningún tipo de comida vos no? bueno conclusión me encantó me encantó no se como decirles riquísimo y además no me pareció algo raro no es que sentí que estaba comiendo algo extraño o a lo que no estoy acostumbrada ahora voy a probar esto que son los pescaditos estos me hacen acordar al helado chino se acuerdan del helado de poroto que comía en el barrio chino bueno pero esto tiene dulce de leche adentro miren que linda la cajita esto tiene dulce de leche adentro y viene como calentito eh y vienen dos o sea no me voy a poder manducar todo esto yo sola que se hacía? miren lo que es esto está como relleno de dulce de leche había de chocolate blanco también pero vamos a lo clásico el dulce de leche vení dulce de leche que te abrazo te quiero cómo vive la gente de otros países donde no hay dulce de leche comen torta con relleno de cualquier cosa chicos hay que internar hay que globalizar el dulce de leche y ya se había venido más calentito esto es como si fuera no es un waffle no es como masa de waffle como masa de torta por así decirlo pero no como masa esponjosa miren muy bueno muy bueno pero esto es una argentiniada porque pero vieron que siempre necesitamos dulce de leche está bueno está bueno pero a ver yo soy team salado igual es obvio que lo otro me iba a gustar más bueno gente eso ha sido todo por suerte terminamos este video muy bien peinados gracias por ver este video la pasé muy bien comiendo esto chicos que rico tenía no tenía fe eh no tenía fe me recomiendan acá abajo comida asiática que hayan probado que les haya gustado eh me cuentan si les gustó este video y podemos hacer otro porque ahora tengo que probar más cosas que también si conocen restaurantes tiréme el dato este la verdad que eh fue mi hermana ayer y por eso quise probar además flor ya había pedido también me había contado entonces bueno tenía como esas referencias ahora quiero referencias de ustedes porque después lo del desodorante chicos hace como dos meses que no chivo gracias a ustedes espero sus recomendaciones nos estamos viendo en un nuevo video los peribecons se fueron claro cuando no hay morfi ellos ya se van si no tienen chance de obtener nada se van sin gusto